Hola que tal amigos, les habla la sonrisa maldita de la lucha libre emperador azteca solamente para hacerles una cordial invitación este próximo 21 de septiembre en punto de las 8 pm en el plan sexenal se estará llevando a cabo una guerra una guerra que ustedes no se pueden perder Caos Lucha Libre, Real, Martínez Promotion muchas empresas que están poniendo su granito de arena para que ustedes no se pierdan este gran evento esta gran función recuerden, próximo 21 de septiembre 8 pm plan sexenal una convivencia antes a las 7 pm estaremos presentes para que se tomen fotos y para que convivan un poco con sus luchadores favoritos y recuerden, aztecas muchos, emperador, solo uno